En el marco del Día del Juzgador Mexicano en Chiapas se reconoce la labor de los encargados de impartir justicia con estricto apego a los derechos humanos en la entidad. En la búsqueda de aplicar la ley, de hacer justicia y de un trato también muy responsable, muy humano a las ciudadanas y a los ciudadanos que son los justiciables, que son los que están pendientes siempre de pedir, de solicitar justicia. Los 64 jueces y 35 magistrados en la entidad encargados de aplicar la ley y las normas jurídicas y los segundos de ejecutar lo juzgado trabajan de forma independiente e imparcial en la sociedad. A casi 200 años de instaurar el poder judicial en el país, este se encarga de administrar la justicia en la sociedad mediante la aplicación de normas jurídicas en la resolución de conflictos. Quien llegue en busca de justicia a los tribunales sea considerado, respetado, escuchado, atendido para que puedan aplicar un criterio que respete el debido proceso y resguarde sus derechos y garantías. En este marco se realizó la presentación del libro El procedimiento penal acusatorio adversarial, avances y retos en el estado de Chiapas del juez José Guillermo Aranda, así como el reconocimiento a juzgadores por su trayectoria de más de 20 años en el poder judicial. Con imágenes de Líbano Pinto, Daniel López, 10 Noticias.